y de solidaridad y por supuesto de insospechada pasión por un club que no tiene romance con la gloria que hoy la consiguió. Tapsín rápido alivio de gripe y tos con su fórmula combinada con paracetamón para el día y para la noche presenta al guerrero del partido. Aldo Rocha consiguió el empate global, doctor, y posteriormente apareció el tema de los penales.